Hola, hoy en el stand de Tecnalia contamos con la presencia de Roberto Ciganda, responsable de innovación y sostenibilidad, y nos va a contar los proyectos que llevamos a cabo de manera conjunta en el desarrollo de envases sostenibles, reciclados y reciclables. Bueno, en Plastigaor, con una colaboración con Tecnalia, estamos intentando sustituir un envase multimaterial, que no es reciclable porque son dos polímeros diferentes, con un envase que es monomaterial de polietileno. Entonces, como ya sabéis, el polietileno tiene muchas virtudes pero algún defecto, y el problema del polietileno es que no tiene permeabilidad al oxígeno. Y gracias a esta colaboración con Tecnalia, estamos desarrollando un coating que le va a dar al polietileno esa permeabilidad al oxígeno.